¿Qué tal? El último pleno del año aquí en Estrasburgo, una vez más en Estrasburgo, en esta sede parlamentaria, la que tenemos que venir una vez al mes. ¿Qué ha pasado en este pleno? Dos cosas bastante importantes. Probablemente la que más repercusión internacional haya tenido es que el pleno del Parlamento Europeo ha votado a favor de la creación de un Estado palestino. Ha sido una resolución muy pactada entre todos los grupos, casi todos los grupos, el nuestro ha participado, una resolución que es una resolución de mínimos y que a muchos de nosotros no nos acaba de gustar, naturalmente, pero se trataba sobre todo de dar esa lección, de dar ese mensaje, que la ciudadanía europea, la que está representada aquí en el Parlamento, está a favor de la creación de un Estado palestino. Y además de que eso se hacía para la paz, sobre todo para la paz, para la dignidad del pueblo palestino, que tiene toda la necesidad y todo el derecho del mundo a crear un Estado internacionalmente homologable, para asegurar la justicia social y el futuro de su gente y además volvió a situar a Europa en primera línea de la política internacional. ¿Qué hemos tenido también? Pues hemos tenido la presentación del plan de trabajo de la Comisión Juncker y aquí hay que ser muy claro y sin paliativos, una auténtica catástrofe. Se van a derogar muchísimas normativas europeas que estaban algunas congeladas, otras ya casi aprobadas, se van a retirar porque la presión de los Estados las ha hecho imposibles. Es una retirada hacia atrás, es una retirada, una cesión a la presión de los antieuropeístas y es una forma de renunciar a continuar creando Europa. Algunas de esas normativas además nos preocupan especialmente. Una, por ejemplo, que es la relacionada con la calidad del aire. Se quiere retirar una normativa que era la que intentaba asegurar que la calidad del aire que respiramos los europeos fuera buena. Más de 200.000 personas al año mueren en Europa por culpa de enfermedades pulmonares relacionadas con la contaminación atmosférica. Se ha retirado esa directiva y se quiere retirar también si en seis meses no se confirma la directiva de la baja de maternidad. Una cosa que había sido aprobada prácticamente por unanimidad en el Parlamento Europeo y que estaba durmiendo por la presión de los países para no aprobarla. Se están dando pasos atrás, pasos muy graves. Se está cediendo a la presión de las empresas y de los Estados que no quieren crear más Europa. Y quien va a perder va a ser la ciudadanía. Las causas sociales, las causas medioambientales han sido aparcadas. Esta comisión ya no nos convenció al principio y tampoco nos convence ahora. Pero bueno, vamos a estar aquí trabajando, vamos a estar aquí en nuestro Parlamento, en vuestro Parlamento, desde Primavera Europea para defender aquello por lo que creemos y para que esa Europa se construya, esa Europa social, esa Europa medioambientalmente sostenible. ¿Y cómo es el último mensaje del año? Pues feliz Navidad a todos vosotros y a todas vosotras. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Y en el año nuevo nos encontraréis aquí trabajando con vosotros en vuestro Parlamento.